Pues señor, resulta que Expergencia 15 años cumplió Y hasta hoy, que va a cumplir los 30, se le festejó Pero en fin, hicieron el gran baile allí en casa, no en mí Porque ahí, como es la sala grande, os dijo que sí Sea por Dios, que vengan champelanes y damas de honor Sofanor, se trajo los galanes de allá de Escandón Y Leonor, que trae 15 muchachas, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals, puro arríme ese paja De cachete y vamos a ir El día del baile llegó, la vecindad se llenó Damas de pura taceta y ellos de etiqueta, guarache y mechón Hay Expergencia, por Dios Pareces un querubín Uy, qué rodillas tan prietas Échate saliva, no salgas así Como que estabas jugando canicas, el muchacho buena panada Miren nomás, qué rodillotas de tu ingla ¡Ay, que le corra! El papá, Melquiades Escamilla, la danza inició Evasión, regando la polilla por todo el salón Y después, cateto y Expergencia siguieron el vals Y ahí te van, las damas de la mano de su champelán La mamá, lloraba emocionada, diciendo a piedad No dirán, que no fue presentada con la sociedad No me voy, del barrio de Bontojo Si estamos aquí, su vestido de organdí Me ha costado un potosí Aunque ya se lo cosí Tópale, maestro nabor Échale sal y sabor ¡Ay, qué figuras tan lindas! Miren ese bruto, ya se equivocó Cuando acabaron el vals Vuelve a Noemí a protestar No es que los corra, muchachos Ya vayanse enfriando Me voy a acostar No es que los corra, muchachos Ya vayanse enfriando Me voy a acostar Unas palabras para la guinceañera Ninguna felicidad ¡Puán, puán, 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 puán!